Amigos, venimos acá con un nuevo video y este es emprendimiento de velas. Hay una tendencia a nivel mundial de las velas aromatizadas. Y acá tenemos un emprendimiento local de la ciudad de Medellín, en donde hay infinidad de personas que están buscando dinero en la fabricación de velas y diferentes productos. Todos sabemos que hemos utilizado la vela desde hace muchísimos años. La vela se utiliza cuando no había luz y fue un mercado muy, pero muy abandonado después del año 2000. Del 2000 hacia abajo lo que más se vendía era la vela. En todos los hogares del mundo lo que había eran velas. Al llegar la electricidad ya se convirtió la vela en un tercero, cuarto y quinto plano, pero ahora viene retomando para ambientar los ambientes y para darle un poco de calidez a los hogares y a los espacios donde están prendiendo estas velas. Bueno, acá les vengo mostrando acá lo que es este emprendimiento. Esto es una vela normal. Anteriormente las velas las utilizaban con un papel. Hoy en día las están metiendo en frascos de vidrio. Quiere decir que las empresas de vidrio también están generando mucho dinero porque eso no se veía antes. Estos frascos eran frascos de compota. Como lo podemos analizar parecen hasta compotas, parecen cremas, tienen una infinidad pues como de cosas. Pero en realidad, en realidad ya la gente con su creatividad y con el consumismo lo que están haciendo es utilizarla en frascos de vidrio. Después de que las personas utilizan estas velas, las reciclan para hacer condimenteros. Entonces a esto se le hacen los huecos con un clavo y hacen condimenteros, quedan de saleros. Entonces por eso se está vendiendo mucho esta vela, porque las personas están reciclando mucho los frascos. Entonces acá estamos con este emprendimiento. Esto es una vela rosada. El olor verdaderamente se le echó una esencia. Se le echó una esencia, pero es esencia de mora o frutos rojos. De mora frutos rojos. Y esta otra, y esta otra es de maracuyá. El maracuyá también huele muy, pero muy bueno. Y hay infinidad de olores, de colores. Y hoy en día se está convirtiendo en una tendencia mundial lo que es la vela. Bueno, estos emprendimientos anteriormente la gente decía, bueno, ¿sabes qué están haciendo? Están vendiendo cremas, una infinidad de cosas. Y ahora, como todo va cambiando, se está viendo ya lo que es la venta de estas velas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este emprendimiento. Recuerden que la vela se hace con parafina, con cera, se calienta y luego se envasa caliente a estos frascos. Hoy en día se están viendo muy bonitas. Las están utilizando mucho. Y espero que ustedes también como emprendimiento lo hagan el día de mañana. Bueno, amigos, les deseo un feliz día si lo ven de día. Les deseo una feliz noche si lo ven de noche. Recuerden que hay que hacerla de la mejor manera. Al principio van a quedar estos lugares como chorreados. No va a quedar pues así como tan parejita. Pero entonces depende de la práctica y depende del pulso que tú tengas. Ese es el secreto de este negocio. Recuerda que lo puedes calentar con jabón de luz, con jabón de leña, con jabón de gas. Los frascos los venden en cualquier lugar donde vendan frascos, envases y botellas. Y el pavilo, estos pavilos que tienen, también los venden en cualquier lugar de fabricación de velas. Entonces es muy fácil este emprendimiento. Les deseo pues que pronto lo hagan en sus casas. Si tienen poco dinero, se puede hacer con muy poca inversión este proyecto. La fabricación de velas en Colombia más o menos la pueden empezar con un promedio de unos 50 dólares. Son unos 170 mil pesos colombianos, 200 mil pesos. Pueden empezar con esa cantidad. Empezar a fabricar velas. Y a medida que vayan trabajando, van aumentando el capital. El secreto de las velas es hacerlo con amor, todo con amor, con cariño. Y recuerden que es tendencia. Se está vendiendo muchísimo. Hay gente que está viviendo muy bien de esto. Y espero que algún día puedan montar ustedes una fábrica o una empresa de estas velas. Bueno, amigos, les deseo un feliz día si lo ven de día. Les deseo una feliz noche si lo ven de noche. Y los dejo con estas velas un emprendimiento acá en la ciudad de Medellín. Hasta la próxima.